Este mensaje va dirigido a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que sabemos perfectamente que al igual que nosotros ya están hartos y me dirijo específicamente a los militares porque conozco yo a varios de ellos que están dentro del grupo de médicos que trabajan en el Hospital Central Militar, en el CHEM, etc. Bueno, pues a ellos y a varios más militares que puedan escuchar este mensaje pues va para ustedes. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado y se han cuestionado cómo es posible que mi inmediato superior, mi jefe, mi inmediato superior me mande a proteger los intereses de los parásitos que están en el poder ya sea diputados, senadores, gobernadores o bien los intereses de bandas delictivas, de cárteles de la droga, de bandas de secuestradores, etc. Obviamente ustedes no están de acuerdo y saben que están traicionando a la patria protegiendo a estos delincuentes por órdenes de sus superiores. Y sabemos, ustedes deben saberlo, que la patria es el pueblo no las instituciones podridas ni mucho menos estos delincuentes en el poder que las han secuestrado para tenerlas a su servicio. Obviamente ustedes por esa disciplina militar, por esa obediencia que les han inculcado desde que entraron a la escuela médico-militar o bien desde que entraron a formar parte de las Fuerzas Armadas ustedes saben y tienen que obedecer a sus superiores y tienen que conservar esa disciplina que les inculcan. Pero muy en sus adentros, como ciudadanos, no como militares, como ciudadanos, ustedes bien saben que están cometiendo un delito protegiendo precisamente a estos delincuentes aunque sea por órdenes superiores. Pues bien, y muchos de ustedes también de seguro han de ver denunciado ante las instancias, ante las instituciones que el mismo sistema militar les pone pero ustedes bien saben que no pasa nada. Que aunque ustedes denuncien, aunque ustedes aporten pruebas, no ocurre nada, no se sanciona a los delincuentes que protegen a los otros delincuentes ni mucho menos se les da de baja. ¿Y saben por qué? Pues porque precisamente estos delincuentes que han secuestrado nuestras instituciones las han prostituido, las han podrido y precisamente las tienen a su servicio. Por eso es que no prosperan esas denuncias. Pues bien, ustedes bien saben que hay una propuesta de golpe de Estado popular que ya está teniendo eco en diferentes pensamientos, en diferentes libres pensadores que al igual que muchos de nosotros civiles hemos entendido que para recuperar las instituciones tenemos que dar ese golpe de Estado popular que es totalmente pacífico y que consiste simplemente en eso, en recuperar las instituciones. Pues bien, les hacemos un llamado a ustedes a que el día en que decidamos dar ese golpe de Estado popular ustedes se rebelen, se insubordinen a sus superiores. ¿Por qué? Porque este golpe de Estado popular lo estamos haciendo para rescatar a México. Y ustedes también son mexicanos y sus hijos también son mexicanos. Es decir, al rescatar a las instituciones, al rescatar a México, nos estamos rescatando a todos. Entonces, el llamado es a que ustedes desobedezcan, se insubordinen y no atiendan las órdenes que les den esos delincuentes en el poder para reprimirnos cuando entre todos insisto hayamos decidido recuperar las instituciones. Pues bien, también en un momento dado ustedes de manera clandestina podrían formar sus células para rescatar precisamente a la Secretaría del Narco como ahora la conocemos para que vuelva a ser la Secretaría de la Defensa Nacional. Ustedes pueden hacer sus células ahí mismo, los mandos medios y para abajo pueden hacer sus células y el día que se dé este golpe de Estado popular ustedes pueden en base a las pruebas que tienen de que sus mandos superiores están coludidos con el crimen organizado, están coludidos con el crimen de gobierno hacer un acto de rescate a la patria y de servir a la patria y encarcelar, detener a estos delincuentes, estos mandos superiores que están al servicio de este narcoestado fallido criminal. De manera clandestina lo pueden hacer y ustedes tienen el entrenamiento, tienen la logística, tienen todo para poder enfrentarse a ese pequeño grupo que tiene secuestrada la Secretaría del Narco para que ustedes la rescaten y la conviertan nuevamente en la Secretaría de la Defensa Nacional y que esté al servicio de los mexicanos, que esté al servicio de todos nosotros y no de esa bola de parásitos delincuentes que desde hace tiempo la han secuestrado, la han prostituido y les han ordenado a ustedes cometer crímenes de lesa humanidad que obviamente en su sano juicio y si no tuvieran ustedes esa disciplina militar y esos castigos que les impondrían si no obedecen, pues obviamente no los hubieran llevado a cabo.